No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Amén que duele, que debilita, que desespera por ti Por un momento en tu presencia Aleluya Por un instante de tu amor Jesús, por un deseo de tu gloria Jesús Solo un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Amén que duele, que debilita, que desespera por ti Yo tengo hambre de ti Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Amén que duele, que desespera por ti, que desespera por ti Amén que duele, que desespera por ti Tengo hambre de ti, de tuävula Tengo hambre de ti, yo tengo hambre de ti Soy yo, yo tengo hambre de ti, tenemos hambre de ti, mis dos Señor, Jesús, hoy queremos sentirte esta mañana, hoy queremos Señor que nos llene de tu gloria, hoy queremos Señor que sane nuestros cuerpos, nuestras almas, queremos Señor sentirte librando en nuestros seres, oh Señor hemos�ulsos de tu presencia de tu playa,, de tu poder, que duele, que de mi vida, Que desespera por ti